Reciban un cordial saludo comunidad cohuana de parte de nuestra alcaldesa Flor María Murcia Murcia, de nuestra gerente de desarrollo social Dilia y de Montes Montes. Estuvimos desde la oficina de la Mujer Población Vulnerable Comunidad con nuestro equipo de discapacidad e inclusión, haciendo un ejercicio de recibimiento a las personas que fueron beneficiadas de nuestro subsidio departamental para la población con discapacidad. Este fue un evento bien importante porque reconocimos a nuestra población y empezamos a hacer acciones importantes de articulación en el marco de nuestro plan de desarrollo y en el marco de nuestra política pública de discapacidad e inclusión. A este beneficio se postularon aproximadamente 30 personas en la vigencia del 2021, de las cuales 10 personas confiaron con los requisitos y los criterios de focalización. Estas 10 personas salieron beneficiadas. Nos encontramos realizando toda la información para que ellos puedan realizar ya su retiro. El retiro de este beneficio lo van a poder hacer de manera mensual y corresponde al 10% sobre el salario mínimo legal vigente. Es importante que estas personas reciban este beneficio, pues por supuesto son personas que están en una condición de vulnerabilidad, que requieren de este apoyo socioeconómico y pues que sabemos que lo van a aprovechar de manera fructífera. Este beneficio la población la va a recibir de manera indefinida. Entonces, por supuesto, les hacemos la invitación a la comunidad, a la población con discapacidad y sus familias que se vinculen al programa, que participen de nuestras actividades. El 2022 pues ya está en vigencia, estamos trabajando con el equipo de discapacidad y estaremos pues trabajando de manera comprometida y de manera articulada con la administración y las familias. Estoy muy contenta porque mi esposo ya lleva 55 años discapacitado y pues siempre habíamos anhelado hacer un subsidio de esos porque es muy bueno para ellos, porque es muy difícil uno ser cuidador y al mismo tiempo trabajar y todo es muy difícil. Y pues gracias a Dios pues salió y pues también agradecerle a todo el equipo, a la alcaldesa que hizo la solicitud y pues también para invitarlos, que eso es muy bueno, o sea, tiene muchas fueras de eso, hay muchas cosas que uno puede aprender, que pueden enseñar a los niños de la FASA, son muchas cosas muy buenas que nos da el programa, en este sentido. Estoy muy contenta porque al fin lo logramos. Hace mucho tiempo estábamos esperando un beneficio para nuestras personas que tenemos a cargo. Nunca nos lo habían dado, pero ya lo logramos. Gracias a Dios le agradezco, antemano a todo el grupo y a la administración que se puso en los zapatos de nosotros en algún momento. Le doy muchas gracias a la alcaldesa por haber gestionado este beneficio para nuestras personas, que como ellas lo saben, nosotras somos cuidadoras y pertenezco a la mayoría de discapacidad. Y lo peleamos y muchas veces lo reclamamos. Y bueno, gracias a Dios lo logramos. Muy amable, muchas gracias doctora. Que se vinculen al centro de vida. Yo estoy vinculada hace muchos años y le ha servido mucho a mi hijo. Todas las personas en condición de discapacidad que se vinculen porque son personas que en realidad lo necesitan y que hemos estado siempre atrás, un poquito. Gracias.